Música Buenas tardes oficial, quiero un permiso para Texas Dígame hacia donde va, cual es el rumbo que llevará Voy nomás a San Antonio a conocer esa tierra Tengo su nombre señor y su documentación Mi nombre es Román Ramírez, vecino de esta región Comerciante en abarrotes del Monterrey Nuevo León Música Cuando ya vio los papeles Música Fue el guardia de migración Checo en la computadora, de pronto se sorprendió Si acaso no me equivoco, este es Ramiro de León Música Cuando llegó a la garita, tres semillas de Laredo Música Con mucha amabilidad, lo bajaron luego luego La inspección en el carro, cuatro guardias con un perro Música Música Eres Ramiro de León, te estábamos esperando Música Música La mirada ya está en prisión Música Más de veinte años de esperar Música Esperando por la hierba